Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás Luis? ¿Cómo estás? Bien, bien, qué alegría que vinieron Sí, no podíamos faltar Veníamos a hablar del tema ese de la... Los libros que les gustaron Las experiencias nuevas El viaje de Uri Torco Son difíciles Tiene sus cosas Y a ver qué sacaron en conclusión ¿Qué entendías? Y muchos no entendíamos Solo entendí un sorongui Nada, nada Llegamos, inclusive él me dijo Pacho que me llamó por teléfono Me dijo que lo había repasado 4 o 5 veces Pero se me trababa en el concepto A ver, a ver, un momento ¿No será lo que ustedes están comiendo, muchachos? Eh... ¿Qué estás comiendo vos? ¿Qué estás comiendo vos? Carnes rojas, esas cosas Eso es veneno, vos ¿Qué comes vos? Sí... Sí... Yo estoy comiendo peseto, almóndiga, mortadella, bondiola... Pexeto es veneno, la bondiola es veneno, todo eso Ajá... No pueden estar comiendo eso Nos estamos muriendo por dentro, Pacho Sí, 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 es lo mismo que comían el cianudo, muchachos Jamás pueden poder entender eso Pero qué alimentación nos lo recomendamos Y tendríamos que purificar el cuerpo una semana Una semana comiendo arroz y a maní ¿Qué? Y... ¿Y cómo es eso? A ver, para un poco Para, para, para un poco ¡Uy! Esperé... Eh... Es una miradeza eso ¡Ah! Disculpá, disculpá, disculpá Arroz, 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 arroz... ¡Ah! 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 ¡Está bien, eh! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Con esto ya! ¡Está! ¡Está, está! ¡Está bien, está bien! ¡Está bien! Me agarrás ya maní, muchachos Y ya después incluso ya hasta vas a poder... Comer pollo Pero qué, qué, cuáles son los primeros síntomas, no? Cuando comés esto digo Y te elevás ¿Te elevás de seguro que es esto? ¿Quieren que les acompañe? Bueno! Sí, nos vamos a elevar ¿Vamos? Uh, mirá Ya pueden hacer... Tostados... ...o en Torrejas Está, bueno, listo, listo, está bien Listo ¿Acompañado con algo? Sí, puede ser con soya Soya Bueno, tomá, nos vemos, eh Nos vemos Pásenla bien Chau, chau